¡Suscríbete al canal! Vapores y gotas de sudor revelan nombre. Revela luz, revela nuestro amor, todo es verdad, no hay como tú, hazme evitar de nuevo tu nombre. Y todo es verdad, no hay como tú, quiero grabar en ti mi nombre. Sudor, con agua dulce, dice tu nombre. Habla de ti, habla de tú y yo. No hay como tú. No hay como tú. No hay como tú. Todo es verdad No hay como tú Hazme gritar De nuevo tu nombre Y todo es verdad No hay como tú Quiero grabar En ti mi nombre ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!